Donde muchos ven límites, hay quienes ven un impulso más para alcanzar sus metas y perseguir sus sueños. Jason y Sergio, dos amantes del deporte que no conocen el significado de rendirse y abandonar lo que aman. Yo soy la verdad una persona muy activa, estoy en la silla de ruedas de nacimiento, es una enfermedad que se llama artogrifosis múltiple. A los 9 años me enseñaron sobre el baloncesto de silla de ruedas, me lo mostraron y de ahí se me enculicó y se me metió en la cabeza porque yo también siempre en la vida he sido muy deportista. Lo más difícil siempre para mí ha sido que no apoyen, no hay suficiente apoyo, entonces a uno nos toca súper duro para poder ir a entrenar porque a veces no hay los recursos. Un deporte que requiere destreza, habilidad y fuerza, pero que también necesita de aportes económicos para aprovechar las diversas oportunidades, por lo que estos dos deportistas realizan una invitación a la comunidad urraeña. Se dio la oportunidad de que la selección antiguca fuera invitada a un interclubes, torno que van a hacer pues como tal. Nosotros en el momento nos toca, yo vine con los compañeros de acá del municipio de Urrao con el objetivo de recoger unos fondos para llevar al torneito interclubes pues como tal, ya que nos toca pagarlo desde la estadía, alimentación, transporte, arbitraje, las inscripciones, esto tiene unos costos pues como tal muy elevados. Están interesados como tal en apoyarnos, se pueden comunicar al 312-720-0566. El baloncesto en silla de ruedas, uno de los deportes más populares del programa paralímpico, el cual comenzó a implantarse para rehabilitar a los soldados estadounidenses heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente continúa representando una oportunidad de vida, como la que nos plantean Jason y Sergio.